¿Qué le parece? Listo Lo que hiciste de maldito boludo ¿Dónde está? Ahí Ahí está Vamos a ver qué hacemos ahí, si le pegamos un tirito o qué onda Ahí arriba, está arriba Ahí está Batido, listo Me ganaste por 24 segundos Arriba ¿Dónde está Nigro? ¿Tenés plaga? ¿Tienes plaga, Maxi? No 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 El equipo enemigo está rastreando tu ubicación Caja de suministro lista para recortarse ¿De qué? Esa es la que el flaco no tiene valor ¿Quién es ese? ¿Tu huevo? ¿De verdad? Vamos por allá, ahí arriba, donde está el flaco que mató Una buena posición creo Si, aparte tenemos que comprar para revivirnos, ya podemos comprar todo Che, Matt, te están buscando y te tiran bastante cerca ¿Qué? Andá carrito, andá carrito que te cubra No sé, son los que están atrás en el banco Acá hay unos Compré otro A.B. te hizo, no? Si, si, yo voy a comprar uno Me compré auto rest a ver Bueno, ¿serio? Me compré auto rest, me alcanzo para uno A.B. tirar y otro A.B. y el auto rest ¿Maxi me escucha? ¿Puede ser? En movimiento Toma, comprá ya el U.A.B. Comprate un U.A.B. Y toma, compráte para auto revivirte Bueno, lo que quieras Ah, que me olvide eso Yo tengo más cargas Y listo 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 Estoy subiendo, sonido Vamos, combate a los U.A.B. ¡Gente, gente, gente! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ok, ok, ok Ok, ok, ok Demonetro, el trombo, el trombo desplegado En movimiento Helio de la casa ¿Querés jugar con tirad un par de tiritos? Dale, salí ¿Están ahí de arriba? ¿Alguien me entró? No, está Maxi abajo, pero... Lo tenés ahí, Maxi, voy 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 para atrás yo Sí, mirá, está en rojo, Matt Estoy subiendo, estoy subiendo Ataque aéreo, defreciación Ataque aliado arriba, iniciando barriendo en el... Son esos, son esos, entonces, ahí abajo ¿Qué? Chet, ¿subieron? ¡Muy bien! Vamos a matar Tengo, 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 tengo No más que me olvida, brad ¿Los mataste? Mascarita de acá Pero me sirve el escape acá Me sirve el escape No me sirve el escape UAB Ah, está difícil Tiro UAB Se río No, no se río Este compañero Está bien te acompaño Voy, voy, voy Está difícil, está difícil todavía Valió para atrás, volvió para atrás Vuelve a cubrirte Está arriba, está arriba No tengo bala Ah Me auto re vivo Me auto río No 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 Salen por acá Dale Más que seguro Salen acá, salen acá Salen acá, salen acá Acaban de revivir, acaban de revivir alguien Vamos, vamos, yo diré que nos vayamos Acá, está acá, está acá Se movió, se movió para la derecha Para la izquierda, perdón Viene gente por todas las bolas, espérate Sigue Vamos a rematar, rematar, rematar Muerto Listo, corre, corre, corre No tengo placas, no puedo pelear hoy No puedo pelear hoy, no tengo placas Yo tampoco tengo placas Si, no, no, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Curíme, Mat ¿Tenés tiro? No tengo tiro de nada Me baja, me baja, me baja No, no, no tengo nada Que manco que era el hijo de puta, eh Me tiró Un cartucho 60 Si Ok Estación médica marcada Bueno No estaba jugando, tío Te ha pecado Quebrón Voy para acá, no, para acá no voy ni en pedo ¿Qué digo? ¿Qué digo? No, peronero, ahí va a haber gente, esos mercaditos Sí, sí, sacá la marquita, boludo No, pera acá, yo Hay gente, eh Ahí, ¿dónde estaba yo? No, ah, me fuiste a la mierda, boludo Me fui, me fui, ¿qué pasa? ¿A dónde querés que vaya? Estoy todavía arriba No, no, estoy acá con gente yo Y yo tengo pistola, boludo, no me voy a matar No, no estoy por eso No, no estoy por acá Mirá donde está ese interior, maldito No estoy por acá Fíjate Aún, no estoy por acá La torotía va Tiene que estar aquí, está muriendo. Vete el tema. Vete el tema para acá. Me va a dar el fantasma de una. Si, ríjate. Hola Max. ¿Para armarte una o no? El fantasma siempre la tengo como a la segura. Yo tengo el agua en el fantasma. No, por eso. Siempre la segura. Listo, vamos a cambiar las cajas. Hay como tres cajas. Yo la campeé a casa. Quisiera campear. Quisiera campear el mercadito. Acá está re bien. Ahí no te podemos cubrir, Max. No, no, no. Vamos a agarrarla, chico. Dale, le casaría si vos. ¿Ahora no? Nazco este punto. ¿Tienes balas? Listo. Igual ya tengo, no uso esta, eh. No sé, chico. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Estamos bien acá? Estamos rey bien acá. ¿Qué? Muy importante. Ametrallador alineral. Localizamos una caja. El gas está avanzando. Olviden eso. Gente, para tu lado, Maxi. Faltan algunos. Reagrúpense en la zona segura. Hay uno. Hay uno. Cuatro lados, Maxi. De costado, de costado, de costado. Ah, de costado. En el que se quito, bro. Elídate. Esto lo fliché para dar su banda con Maxi, boludo. Ah, que flequito que está. Ah, que flequito que está. Ah. Objetivo marcado. Envíeos. Me va a dar el... 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 Dejodad. ¡Que fea zona, boludo! La verdad es que se está... ¡No, horrible, boludo! Peo... Arrasa a la cuchara, chifra, chifra. Tengo, tengo. Tengo negro. Pero... ¿qué más es ese? marcadito ese es por qué me tiraba con esa misilio boludo no puedo jugar mejor este juego de mierda boludo no puedo jugar mejor a este juego de mierda boludo no puedo jugar mejor eso se ranche me parece que cuando me hiciste caer es muy ranche no puedo jugar mejor en la concha de tu madre grabar bien y que caiga así y que tengo que grabar pero no mires la gente que quedaba que me ha dado ah bueno la visión central es es de 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 Gracias.